Anduve preso y no me fuiste a ver Estuve hambriento y no me diste de comer Siempre me pides pero nunca quieres dar Siempre me hablas pero no me quieres escuchar Hasta cuando amor, hasta cuando amor Serás así Prometes tanto y nunca quieres cumplir Si te me acerco, buscas alejarte de mí Vas navegando por tu cuenta sin notar Que a la deriva estás sin peligro de encallar Hasta cuando amor, hasta cuando amor Seguirás así Entregué mi vida a cambio de tu libertad Partí mi sangre en el calvario para llevar tu enfermedad Si no existe sendero, vida ni verdad fuera de mí Porque si has conocido mi palabra Hoy te apartas del revir Ven, ven, ven No te alejes, no tornes tu mirada atrás Este trayecto es difícil Pero lo puedes completar Talita cubri despierta Y no te dejes sucumbir Lleva tu cruz hasta la meta Y no me hagas decir Hasta cuando amor Hasta cuando amor Hasta cuando amor Hasta cuando amor Me duele más tu indiferencia y dejadez Que las heridas de mis manos y mis pies Se te ha enfriado de tal forma el corazón Que me confundes con religión y tradición Y me pregunto hasta cuando amor Hasta cuando amor Seguirás así Entregué mi vida a cambio de tu libertad Partí mi sangre en el calvario para llevar tu enfermedad Si no existe sendero, vida ni verdad fuera de mí Porque así has conocido mi palabra Hoy te apartas del revir Ven, ven, ven No te alejes No tornes tu mirada atrás Este trayecto es difícil Pero lo puedes completar Talita cubri despierta Y no te dejes sucumbir Lleva tu cruz hasta la meta Y no me hagas repetir Y no me hagas repetirte mil veces Que entregué mi vida a cambio de tu libertad Con ti mi sangre en el calvario para llevar tu enfermedad Si no existe sendero, vida ni verdad fuera de mí Porque has desconocido mi palabra Hoy te apartas del revir Hoy te apartas del revir Ven, ven, ven No te alejes No tornes tu mirada atrás Este camino es difícil Pero lo puedes completar Talita cubri despierta Y no te dejes sucumbir Lleva tu cruz hasta la meta Y no me hagas decir Y no me hagas decir Hasta cuando amor Hasta cuando amor Hasta cuando amor Hasta cuando amor Seguirás así